Los diputados federales Silvia Monge y Miguel Martín, como integrantes del Observatorio Electoral Veracruzano, presentaron un desglose del presupuesto gastado por el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Javier Duarte de Ochoa, durante su pre-campaña, en el cual denunciaron un excedente de casi 4.000% del límite de recursos autorizados. De acuerdo a la información que el Observatorio Electoral Veracruzano ha venido recabando desde que se iniciaron las pre-campañas, el diputado Javier Duarte se gastó en su pre-campaña más de 300 millones de pesos. Estos recursos se excedieron en 4.000% más de lo que legalmente está permitido por el Instituto Electoral Veracruzano. Explicaron que todas estas anomalías derivadas de gastos supuestamente extralimitados por el abanderado priista fueron denunciadas el pasado 3 de mayo ante las autoridades electorales correspondientes. Con imágenes de Fernando Palomino para Ultranoticias, Cintia Trinidad, aquí, donde tú vives.